Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de dos cartas del tarot, Reina de Bastos y la Estrella. La Reina de Bastos representa la creatividad, la pasión y la determinación, mientras que la estrella simboliza la esperanza, la inspiración y la claridad espiritual. La Reina de Bastos es una carta que representa a una mujer segura de sí misma, apasionada y creativa. Ella confía en sus instintos y está lista para perseguir sus ambiciones con valentía. Esta carta también puede indicar que es el momento de tomar la iniciativa y liderar con confianza. La Estrella es una carta que simboliza la esperanza, la inspiración y la conexión espiritual. Representa la fe en el futuro, la claridad mental y la protección divina. Esta carta puede indicar un periodo de renovación, sanación y crecimiento espiritual. Cuando estas dos cartas se combinan, sugieren que es el momento de seguir adelante con valentía y confianza en la búsqueda de nuestros sueños y objetivos. En el aspecto amoroso, esta combinación puede indicar una relación llena de pasión, creatividad y esperanza. En el aspecto profesional, puede señalar un periodo de renovación y crecimiento en el trabajo, con la inspiración y la determinación como guía. En resumen, la combinación de la reina de bastos y la estrella nos insta a seguir adelante con valentía y confianza. Confiando en nuestra creatividad y esperanza para alcanzar nuestros objetivos tanto en el amor como en el trabajo. Gracias por mirar. ¡Gracias!